Así lo manifestaron varios de los delegados de comunicaciones de las jurisdicciones y otras realidades eclesiásticas que participaron durante tres días en este evento convocado por el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia. El mayor desafío para la Iglesia es tener claro que debemos comunicar esperanza y para ello tendremos que conectarnos como red y mostrar que somos una sola Iglesia, haciendo acciones articuladas. Nuestro mayor desafío es comunicar, porque las crisis siempre van a existir y van a existir en nuestra institución eclesial como en cualquier institución. Creo que el encuentro me lleva mucho a conectarnos como red, que somos una sola Iglesia, que no somos distintos haciendo cosas desarticuladas, sino que nos tenemos que unir para realmente comunicar esperanza a todos los años. Me llevo esa motivación a ser una Iglesia que comunique esperanza. El evento estuvo además orientado por profesionales quienes plantearon temas que llevaron a una reflexión del concepto de crisis organizacional y la necesidad de una comunicación asertiva que apunte a la credibilidad de sus procesos en la opinión pública. De la crisis a la asertividad de la comunicación en la Iglesia fue el lema utilizado para este encuentro. Yo hablaba de la precrisis, la crisis y la poscrisis, porque precisamente esos momentos deben darse. Y luego, esa crisis que se convierte en resiliencia es un resurgir. La temática, la dinámica del encuentro nos ha permitido abordar temas que son retos para la Iglesia y que sobre todo nos dan luces, pistas para trabajar esos temas en nuestras arquidióceses, en nuestras iglesias particulares. Finalmente, las jurisdicciones y otras instituciones de la Iglesia presentaron a través de la Feria de Exposición denominada Sigamos Caminando Juntos las diferentes acciones comunicativas que realizan en este campo.